Muy buenas a todos vecinos y vecinas de Leganés, hoy estamos de nuevo en la segunda jornada de la segunda feria en la Casa de Extremadura de Leganés. Como veis tenemos los cenadores montados en la sede de la Casa Extremadura, en los terrenos del Instituto Piridis, pero lo tenemos todo dispuesto para que los que queráis acompañarnos, tenemos recitales poéticos, tendremos cuentacuentos cuando hay aquí unos nenes, tendremos también muchas sorpresas y sobre todo autores al mejor precio. Han venido desde Valencia, desde Toledo, han venido desde Sevilla, han venido de Valladolid. Quiero que veáis esta esquinita porque seguro que más de uno se va a llevar una sorpresa cuando vean allí que hay muchísimos más autores esperándoos a los mejores precios. Y tenemos aquí un par de amigos que son Marta White y Jorge Martínez que con la guitarra y con la flauta nos están amenizando el evento. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de la Casa Extremadura hoy de 11 a 2 y de 6 a 9 y mañana de 11 a 2 y ya nos veremos en la próxima. Os esperamos, animaos que la verdad es que merece la pena. Muchas gracias. He venido aquí a la feria del libro con dos, El rostro en el laúd y Casos descartados. El rostro en el laúd es una novela de terror y Casos descartados es una comedia policíaca ambientada en el siglo XIX. Yo tengo así, escribo sobre varios géneros. Los libros se pueden conseguir a través de Amazon y hoy aquí en la feria de la Casa de Extremadura. Redes sociales, tengo Twitter, Facebook, en Twitter me pueden encontrar como arroba auxilili. Pues me gustaría mucho que leyeran la novela, que conocieran mi obra y que también me buscaran por las redes sociales porque además de las novelas tengo otras publicaciones como audio relatos de terror también, micro relatos y todo eso lo pueden encontrar ahí en mis redes. Este libro no es un libro en sí, es una recopilación de relatos que hemos hecho entre varios que empezamos a perpetrar nuestros textos en una web y decidimos sacar una compilación de terrores de diferente variedad y densidad. La portada de hecho está hecha por uno de los autores que la ha dibujado a carboncillo y lo hemos autopublicado, de hecho es gratis. El libro solo cobramos lo que cobra la publicación física de Amazon, pero se compra por cero euros y es un texto apasionante. Tengo aquí estos textos porque uno de los administradores trajo la novela, mi editorial me dejó tirado para mi propia novela que no me la ha traído aquí a la Feria del Libro, es un mundillo bastante complicado cuando te mueves con ediciones muy pequeñas y con empresas muy pequeñas, pero escribir siempre es gratificante y el feedback con los lectores lo mejor. Tengo Twitter, Román Sant Mouta, se me encuentra enseguida, además me comunico muy bien. También tengo blog por Román Sant Mouta y ahí encontraréis todas mis horas porque todos los relatos, más de 400, los comparto por redes. Así que a disfrutar. Quería comentaros los libros, el último libro que he escrito concretamente, que paso a decir, este es el último libro que se llama Nuestros cuentos mágicos soñados, que digamos así promueve toda una serie de valores. Luego ya después, El Espíritu del Adviento, que trata de cómo unos niños tienen que pasar una serie de pruebas para conocer a Papá Noel y díganlo así, que es un libro que ha de compartirse en familia porque son unos talleres que tienen que pasar para el conocimiento y el encontrarse con Papá Noel. Después tenemos por aquí El Hospital Embrujado, que es una novela de suspense, misterio. Y bueno, aquí más que nada es como al final, quien menos sospechas es realmente el que comete las atrocidades, que en este caso son unos enfermos terminales que terminan muriéndose, pero te das cuenta que en este caso es otro protagonista que no esperas quien haya sido, quien haya matado a estos enfermos. Luego ya tenemos después lo que es La Desaparición del Búho Sagrado, que es otro cuento, pues es un cuento novela, ¿vale?, de misterio y suspense, de cómo un búho un día desaparece y al final, pues bueno, sabes que es un alcalde el que lo tiene encerrado y al final, pues bueno, dan con este descubrimiento, ¿no?, los niños. Pero bueno, y luego ya tenemos Una Odia Hacia Adilante, que es una novela dramática romántica del matato a la mujer, ¿no?, y luego, pues cómo sale a pesar del trauma psicológico que le ha quedado y cómo encuentra el amor de su vida y lo supera y llega a tener hasta hijos y todo, ¿no? Y bueno, y esto es así un poquito lo que he escrito. Una página del Face que se llama Sonia Crespo, escritora soñadora. También tengo este Instagram, ¿vale?, que sería sonia.crespo.771 y bueno, y también tengo Twitter, que sería sonia-crespo. Y esto son un poquito así las vías que puede contactar conmigo. He escrito dos libros de poesía, solo el silencio y ella, y luego he escrito dos libros de relatos. Uno es Pesadilla en Zocodover, que lleva ya un año en el mercado, y otro que está a punto de salir del horno, creo que saldrá esta semana, si el dios de las imprentas lo permite, que es Pesadilla en Puerta del Sol. Parece que terminaré haciendo la saga de las pesadillas. Bueno, encomiendanos en qué consiste cada uno. Bien, son relatos cortos. El Pesadilla en Zocodover tiene 15 relatos sobre todo tipo de temas, sobre todo sobre temas sociales, la emigración, la violencia de género, la marginación de la gente, etc. Luego tiene algunos otros relatos de problemas más íntimos, que tienen que ver más con mi vida y mis problemas. Y el segundo, el de La Puerta del Sol, es un poco una continuación del primero. De hecho, repiten algunos de los relatos que me ha parecido gustaban a la gente y que son cortos, repiten, y hay relatos nuevos, más imaginarios, como el ciclista que sonríe, la sonrisa del ciclista, que es un ciclista que se muere mientras está subido en la bicicleta, pero está sonriendo, o el pescador que habla con los peces y recoge en sus redes solo los peces que voluntariamente quieren morir, etc. Hay otra serie de relatos también en la misma línea, también con carácter social. Y luego hay una participación en este otro libro de relatos, que es un libro que hemos hecho un colectivo, un colectivo desde Ediciones Prud, que es una cooperativa de escritores, que es un libro que trata, son muchos relatos, más de 40 relatos, todos con el mismo tema, sobre la violencia de género y el maltrato infantil. Y decidimos escribirlo y los beneficios de este libro están yendo a un par de ONG que trabajan en estos temas.